Hola a los monstruos del museo Amigos monstruosos, estamos con estos coleccionables y figuras de Monstering 1 y Monstering 2 Empezando con lo colombiano, lo que hacemos harto de énfasis en el museo Monstering University vienen con cuatro figuras coleccionables o venían porque ya es una promoción que caducó Hemos sacado ya con anterioridad las figuritas que vienen en estos empaques Toc Promotions, como se llama? Toc Promotions Toc Promotions.com.co es su página web y es un producto netamente colombiano así como el Choco Listo Una otra figurita que en este momento habíamos sacado es Randa Ya los vamos a ver aquí detenidamente Estas figuras para conseguirles las cuatro tocaba tomar mucho Choco Listo Pero gracias a un regalo de mi señora esposa tenemos estas cuatro completicas aquí La colección Arty Soli Vienen con estos huecos Por lo tanto son figuras que uno las puede colocar Como adorno O dentro de un esfero Y Randall si claramente es sola para ponerla en un esfero Y My Wazowski También de esta película salieron estos Slimy Figurines Los que contenían dos puertas de estas Con Dos figuras Una que se podía ver, otra que no Una sorpresa En este caso los de una fraternidad que usan chaqueta amarilla en la película Es un personaje bastante gracioso Una cabeza con pies y alas de murciélago Además de De las figuras venían con Slimy Que no es otra cosa Parecida a lo que en los Nickelodeon Chicks Awards sale Una gelatina pegajosa Pero a diferencia de esa gelatina Esta si se puede quitar fácilmente Estas son las figuritas que vienen allí Aquí podemos ver Quienes Quienes venían Quienes venían De los fáciles Los que vienen en la portada Son estos Dos, cuatro, seis, ocho Doce personajes Para mi los favoritos son George y Rosie Porque Sully y Mike Aunque se ven bonitos Son bastante comunes Vienen unos que son más raros Que son los que vienen escondidos Mis favoritos es Brock El que le da el flyer a Mike Wazowski Y Los Rarísimos Entre los cuales está Arty Que es mi favorito Y Cristal Veamos que otras figuritas Bueno Aquí no hay Que otras figuritas tenemos De De estas Una de las chicas Rosadas Vienen cinco o seis En esta conexión Y Los Omega Roars Que la verdad Si los comparamos Con George No No son tan de calidad Incluso llegan a aparecer un bucle Se sabe que no es bucle por esto Por la contramarca de Disney Pixar A propósito de George Aquí lo tenemos en el museo En su versión del Del La universidad Y en su versión de la primera película Con su cuellera Hemos tratado de conseguirlo así adulto Sin la chaqueta Cuando no lo habían peluqueado todavía Pero aquí Lo tenemos con su calcetín De la película antigua Ahora si Tenemos a Wazowski Varias versiones Cerrando el ojo Abriéndolo Y Wazowski normal Este Wazowski Su ojo brilla por la noche Como los otros monstruos De esos grandes Tenemos a Sully El infaltable Sully Protagonista de la 1 Pero que termina siendo Casi un enemigo En la 2 Aunque al final Se reivindica Ross Olvidaste Hacer tu papeleo Esa es Ross Esa es Ross Randall Un Randall Bastante grande Y horrendo Una de las puertas Estos eran Los que le acabé de mostrar Unas coleccionables De De McDonald's Y el Yeti Para hacer coleccionables De McDonald's Son figuras Bastante grandes Y Bien hechas Incluso esta Que es De un tamaño considerable Casi 20 centímetros Está muy bien hecha Una figura De De la cuchurrumí Que es con Alambre Y que se puede poner En diferentes posiciones Este si es un coleccionable No McDonald's De Mike y Sully De la primera película Y Lo colombiano Estos que salieron En el En el pirulito De esa época No realmente No es de esa época Estamos hablando Del Del 2010 Vamos a ver Si los podemos Enfocar mejor Vienen Tres Cuatro partes De este caso Para Para armar Se pueden encontrar Variaciones En el color Los que vienen Pintados Que la El material original Es blanco Y vienen pintados O Como este Que es su color Ya es El que El que podemos Apreciar Que no es pintado El cuerpo Sino que su color Es así Está uno De la CDA Uno de estos Agentes Mike Que ya No Perdón Sully Que ya lo Mostramos Vamos poniendo Acá La niña Que la tenemos En dos versiones Tanto la que viene Pintada El cuerpo Como la que no Aquí tenemos Este Mike Y Este monstruo El amigo De Randall Y por supuesto El mismísimo Randall Entonces Muchas gracias Por habernos Acompañado En esta versión Y hasta una próxima Oportunidad No No